Desde el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, el evento meteorológico que se está desarrollando entre 2015 y 2016 se podría catalogar como sorpresivo, pues en noviembre del año pasado mostró signos de debilitamiento y en las últimas semanas se ha vuelto a fortalecer. Yo creo que lo que ha pasado en noviembre y diciembre, esta aparente declinación, este resurgimiento, ya es una sorpresa. No es algo que los modelos indicaban, es algo que lo veíamos con bastante incertidumbre en la comunidad científica y están pasando cosas relacionadas con este niño que no tienen en este momento una respuesta específica desde el punto de vista científico y que más bien se convertirán en problemas de investigación para los próximos años. La magnitud del niño ha influenciado el clima en gran parte del mundo. La Organización Meteorológica Mundial estima que hasta el momento 60 millones de personas se han visto afectadas, impacto que se agudiza por el cambio climático que está afrontando el planeta. Los modelos del consenso es que esto, que la declinación propiamente dicha, y es decir, una declinación franca del evento, podría comenzar realmente en el mes de abril y que el evento se mantenga fuerte en los próximos meses, febrero, marzo, y que en abril ya comience una declinación hacia condiciones neutrales. Eso es lo que nos muestran un poco los modelos, pero con diferencias importantes. El niño actual está registrando récords que lo ubican como el fenómeno de su tipo más fuerte de los últimos 50 años. Los datos actuales no evidencian signos de debilitamiento de este evento meteorológico.